Mis queridos invocadores, con la versión 11.8 le damos la bienvenida a Gwen, una campeona que promete llenar de tijeretazos la grieta y reparar todo lo que esté roto, excepto ella misma. Además, ojo con el mini-reward para Rammus y ajustes bastante sustanciosos para Jorick y Rumble. En contenido nuevo tenemos aspectos de mata dragones y escarcha negra. Y además, en comunidad veremos una sorpresa que nos manda Twin Cosplays. Cerramos el programa con la final de la LLA y nuestro orgulloso representante para el MSI. Como lo ven, este episodio va a estar 10 de 10 y con muchas sorpresas. Así que vamos a darle. Yo soy Calypso y esto es Actualizando. Ok, arranquemos con las buenas noticias. Las habilidades de Casio Pega cuestan bastante maná. Y es por eso que esta campeona depende totalmente de conseguir objetos que se lo procuren. Para que Casio Pega no tenga que preocuparse tanto por los intercambios en fase de línea, ahora su E cuesta menos maná a medida que aumenta el nivel de la habilidad. Leblanc tiene tiempo de no ser la maga a la que todos temían enfrentarse. Tenemos ganas de verla un poquito más seguido en la grieta. Para devolverle su vieja gloria, con esta versión aumenta el daño que inflige su CUR. Moviéndonos a la jungla, encontramos a Lee Sin, un campeón que todavía está un poco perdido dentro de este meta. Para que sus patadas empiecen a hacer diferencia en la partida, desde ahora se reduce el enfriamiento de su E. Los cambios de pretemporada dejaran a Zack como el chicle que encontrabas pegado debajo de la silla en la primaria. Olvidado y asqueroso. Pero basta de tristeza Zack, que acá comienza tu regreso a la gloria. Con esta versión, incrementa el daño que inflige con su W. Vladimir solía armarse objetos que lo dotaran de la mayor reducción de enfriamiento posible, pero con los nuevos objetos esta estrategia ya no es tan eficiente. Para aligerar un poco la objeto dependencia de Vlad, se reduce el enfriamiento de su Q. Afelio sufrió muchísimo cuando se debilitó la sinergia que tenía con el Mata Kraken. Para que pueda volver a competir con otros tiradores, incrementa la letalidad que puede conseguir de su pasiva y además, su definitiva ahora entrega más beneficios. Solo hay dos debilitaciones en esta versión y la primera desafortunada es Orianna. Cada vez que la doncella mecánica está en una pelea 2 vs 2, ella y su pareja solían sacar la mejor parte gracias al poderoso escudo de su E. Para darle un margen de oportunidad a sus rivales, con esta versión disminuye la resistencia que otorga la habilidad. Thresh es el segundo señalado por el dedo nerfeador del tío Rito. Este soporte tiene mucha presencia en fase de líneas debido a su facilidad para presionar al rival. Sus rivales merecen por lo menos un respiro, así que desde ahora incrementa el enfriamiento de la E del carcelero. Tarde o temprano, a todos les llega su día en la grieta y ahora por fin le toca el turno a Rammus. En juego temprano, este armadillo tiene una capacidad inigualable para hacer emboscadas, pero para ser honestos, cuando la partida avanza, el pobre se vuelve bastante inofensivo. Con esta versión, se reduce el daño que inflige su Q y el tiempo que su E provoca a los rivales. A cambio, aumenta la duración de su W por cada ataque básico que Rammus realice. El ajuste verdaderamente fuerte viene con su ulti, que se transforma por completo. Ahora, cuando lo activa, Rammus salta por los aires y al caer, inflige daño en área y ralentiza a los rivales que estén en la zona. Además, el armadillo provoca terremotos subsecuentes desde el lugar en donde cayó durante 4 segundos, infligiendo daño extra. ¿Quieren la frutilla del postre? Si Rammus lanza su definitiva mientras está en su estado de bola rodante, el impacto al caer levantará a los enemigos por los aires. ¿Ya les tocó encontrarse con Doctor Mundo de turista por la jungla? Sus habilidades provocan un daño impresionante a los monstruos de los campamentos, así que para hacer sus incursiones más estratégicas, a partir de esta versión, incrementa la regeneración de vida de su pasiva. Pero, a cambio, su E inflige menor daño de ataque. Su Q inflige menor daño a monstruos, pero incrementa la recuperación de vida al golpear rivales. Desde hace tiempo, Rumble cambió su dirección al carril central. Con esta versión llegan buenas noticias para los que lloraban al Rumble Top, ya que con estos ajustes, la idea es que pueda regresar sin dejar de ser viable en MIP. Para empezar, se reduce la resistencia mágica base y la tasa de crecimiento de resistencia mágica del campeón. Su pasiva otorga menor daño base y ahora lo inflige según la vida máxima del rival. Además, Rumble ganará un incremento de 50% de velocidad de ataque al estar sobrecalentado. Para terminar, su E reducirá la resistencia mágica de los rivales a los que golpea. Y aunque no lo crean, Yorick vive. Eh, un momento, ¿está vivo? Ah, bueno, no importa. Este sepultero está de vuelta, aunque todavía un poquito desbalanceado. Vamos a ver si en este parche el campeón encuentra su mejor versión. De ahora en adelante, los Trotanieblas infligen menor daño base y además se reduce el daño que hacen cuando Yorick utiliza su E para mandarlos contra sus rivales. Por el lado positivo, cuando Yorick marca a los enemigos con estabilidad, estos reciben daño extra por los próximos 8 ataques. Por último, para que su definitiva tenga más peso a la hora de atacar torretas, ahora estas priorizan a los súbditos por sobre la Dama de la Niebla. ¿Se acuerdan que hace varias versiones algunos campeones sufrieron modificaciones para que fueran viables en la jungla? Bueno, con la pretemporada, estos nuevos jungleros se quedaron desactualizados. Para que no perdamos la diversidad y dinamismo que tanto nos ha gustado en la jungla, acá está una nueva ronda de mini ajustes. Con esta versión, Zed, Diana, Darius, Mordekaiser y Morgana reciben mejoras a sus habilidades para que realicen más daño solamente a los monstruos de la jungla. Renovador de Piedra Lunar era el único objeto mítico viable para soportes mágicos. Con esta versión, la idea es que este objeto funcione en situaciones específicas en las cuales quieras potenciar tus habilidades y escudos. Con esta versión, el objeto tendrá una curación base fija, la cual no cambiará con la subida de niveles. Además, su amplificación de curaciones pierde intensidad, pero ahora también afectará a los escudos. Yurelia ahora va a ocupar el lugar de Renovador de Piedra Lunar cuando la situación amerite más agresividad. El objeto ya no va a potenciar los próximos ataques del campeón, pero al cargar o proteger aliados, dará un incremento de velocidad de movimiento para facilitar las iniciaciones. Además, su bonificación a objetos legendarios ahora es aceleración de habilidad. Putrificador de Kimtec ganó popularidad ya que permite a los aliados de los dueños del objeto infligir heridas graves. Con el objetivo de consolidar al putrificador como una opción viable, aumenta su poder de habilidad y además, ahora tanto el dueño del objeto como el aliado causan heridas graves. Gracias a su bajo costo, el calzado más de moda en la pasarela del competitivo son las botas jonias de lucidez. Existen más opciones y para que nos animemos a buscarlas, las botas jonias de lucidez ahora cuestan 50 piezas más de oro. Actualmente, Cinturón Cohete Hextech está en bastante desventaja frente a Cosechador Nocturno. Para diferenciar y balancear ambas opciones, ahora Cinturón Hextech da menos vida, pero incrementa su penetración mágica. Gwen, la costurera sagrada, viene a remendar la grieta del invocador y a dos o tres rivales deshilachados. Su kit de habilidades promete destrozos y mucha diversión, así que vamos a echarle un ojo. Para empezar, la clave para que Gwen salga victoriosa de una pelea son sus ataques básicos y la manera en que su pasiva hace sinergia con todas sus habilidades. La cantidad de recortes que realiza con su Q depende de los ataques básicos que hayas atinado antes de lanzar la habilidad. Los enemigos golpeados al centro de las tijeras reciben daño verdadero, así que no olvides posicionarte lo mejor posible antes de tirar la habilidad. Una sombra circular envolverá a Gwen cuando active su W, la cual provocará que los enemigos fuera de ella no puedan dañarla con sus habilidades ni tenerla como objetivo. Si querés dañar a Gwen, tendrás que entrar al círculo y arriesgarte a un duelo con ella. El desplazamiento de la E le permite alcanzar a sus rivales para... Exacto, adivinaron, pegar golpes básicos. Tengan presente que golpear enemigos reducirá 50% el enfriamiento de esta habilidad. Finalmente, la definitiva se compone de 3 lanzamientos y para acertar cada uno debes, sorpresa, sorpresa, pegar más golpes básicos. El daño de cada aguja será mayor, así que por supuesto no querrás perderte ninguna. Los objetos recomendados son agrietador y diente de Nashor. Este wombo combo te permitirá estar mucho tiempo en la pelea y maximizar todo tu daño. Con este pequeño repaso, ya están listos para darle unas puntadas a sus rivales y conseguir una victoria estelar de la mano de esta letal costurera. Que no se pierda la hermosa costumbre de recomendar videos que nos ayuden a jugar mejor. El más reciente capítulo de Tácticas de la Grieta nos da todos los tips y claves para siempre salir con ventaja cuando tengamos que intercambiar daño con nuestros oponentes. ¿Seguro alguna vez escuchaste el término tradear, no? Si no te queda claro a qué se refiere o bien dominas el concepto pero no las claves para salir victorioso de estas situaciones, no te preocupes. ¿Les gusta este contenido? Un par más de capítulos de Tácticas de la Grieta y están más que listos para sus torneos de Clash. Los dragones son los seres más mortíferos de la Tierra o por lo menos esa fue la creencia durante miles de años. Galio decidió parar la masacre de su raza y con su poder poner un alto a los mata-dragones de una vez por todas. Con este aspecto, el cuerpo de Galio se cubre de escamas celestes y blancas las cuales brillan cada vez que este gigante convoca a los huracanes o hace su poderoso combo de lanzarse al enemigo y golpear al suelo. Y por si verlo descender sobre sus oponentes usando su ulti no era suficientemente imponente, ahora en esta versión draconiana, la teamfight ya se ganó. Por lo menos a nivel estético. Twitch es un dragón escurridizo que tiene sus propios planes respecto a la guerra contra los humanos. Nadie sabe si Twitch se roba los huevos de dragón para protegerlos o si tiene propósitos más macabros en mente. Pequeño pero mortal, Twitch desaparece en medio de una nube de humo y reaparece para tirar una bomba de azufre a sus oponentes. Con su ulti, la ballesta de Twitch se incendia con su propio aliento y dispara proyectiles de fuego para destruir cualquier avance enemigo. Enloquecida por el dolor, Kale se volvió la peor amenaza para su propia raza. Decidida a terminar con Galio y todo lo que él protege, la espada de Kale se envuelve en llamas y se prepara para incendiar el mundo. Las alas de Kale se incrementan cada vez que evoluciona, haciéndola más veloz y mortífera. Una vez que llega a su máximo poder, es capaz de enjuiciar a todo un grupo de enemigos y condenarlos a una lluvia de espadas ardientes. La magia negra de Lissandra sigue contaminando a campeones alrededor de toda Runeterra. Y en esta nueva entrega de escarcha negra, el turno le llegó a Sion. Hielo y filosos cristales de Amatista salen del cuerpo de este titán, pero el dolor que siente no es nada comparado con el que planea infligir a sus oponentes. Sion usa la tormenta de nieve para formar un escudo a su alrededor y su mazo helado para hacer crujir el suelo bajo los pies de sus enemigos. Cazador implacable, Sion no está dispuesto a dejar que ninguna presa se le escape y aniquilará con gusto a cualquiera que se alce contra su nueva reina. ¿Qué pasa cuando la magia negra de Lissandra se junta con el ser más malvado del vacío? Pasa que Velcro recibe uno de los aspectos más increíbles. Protegido por una armadura de hielo eterno, este malévolo ser se prepara para esparcir la infección de Lissandra y llevar el frío a toda Runeterra. La característica energía violeta del vacío que veíamos en todas las habilidades de Velcro sigue presente, pero ahora con detalles azul marino y negros, que resalta lo imponente del diseño de este aspecto. Pero sin duda, el golpe en la mesa a nivel estético es el rayo desintegrador. Si usar el ulti de Velcro siempre fue satisfactorio, con estos efectos ahora es el doble. Y por supuesto, ningún campeón llega a la grieta sin un aspecto alternativo, y en este caso a Gwen le toca ser parte de toda la buena vibra de Onda Espacial. Cuando llega el fin de semana, el cuerpo de Gwen la obliga a bajar las tijeras y pegar un baile de alarido. Cuando Gwen se enoja con otro campeón, no duda en cortar la relación. Ah, literalmente. Y como es de corazón ligero, con su W puede restablecer la buena vibra a su alrededor y llevarla donde quiera. Siendo la encargada de proveer a Lux y Samira de outfits increíbles, Gwen siempre carga con algunas agujas y siendo una chica tan amigable, siempre estará dispuesta a compartirlas por si alguien necesita un subsidio de emergencia. Ya pasó todo un parche desde que la onda espacial llegó a nuestra galaxia. Pero la temática gustó tanto en nuestra comunidad, que no queríamos dejar de mostrar algunos de los trabajos de nuestros inspirados artistas. Vamos a empezar con esta increíble Lux que nos deja Jade Bunny. Enclavado estilo anime retro, Lux está kawaii y groovy en partes iguales. Y ahora, el talento de Galena nos trae a esta Samira a punto de entrar a la pista. Si se trata de un concurso de baile, dudo mucho que haya alguien que pueda aguantar el paso de esta rosa del funk. Para todos los amantes del cosplay, tenemos el lujo de contar con el trabajo de Twin Cosplay. Miren el Blitzkamp que nos hicieron estos ídolos. Está mortal, ¿o no? Y para los amantes de los perritos, no podía faltar nada su sonda espacial y su ritmazo característico. Con estas joyas nos queda claro por qué Twin Cosplay está en la cima del cosplay internacional. Sin palabras, chicos. Invocadores, sigan subiendo sus creaciones con el hashtag Creadores de LOL Latam que traemos el radar prendido. Fanáticos de los eSports, nuestra LLA tiene un nuevo campeón. Si por alguna razón no pudieron vivir la emoción de la final de nuestro torneo de apertura, les traigo el resumen. El mejor equipo puntuado de la fase regular, la calavera de Furious Gaming, iniciaron la final con todo. Aplastaron a Infinity en las primeras dos partidas, con un top-lock imparable desde el carril central y un buggy fuera de control reforzando su título como el mejor jugador de la LLA. Pero el equipo tico de Gillette Infinity eSports no se dejó caer y con un White Lotus y Ackerman destructivos desde el carril inferior, lograron remontar la serie y dar la vuelta para vencer con un cardíaco 3-2 y lograr el campeonato. ¿Cuál es el siguiente paso para la escena? Pues es el MSI en Islandia, en donde nuestro campeón tendrá el honor y la responsabilidad de representar a nuestra región en el segundo torneo internacional de League of Legends más importante del planeta. Y por supuesto, desde acá estaremos siguiendo todos los detalles y apoyándolos con toda. Y llegamos al final del episodio. Diviértanse con Gwen y recuerden, si les está yendo mal, seguro es porque no están pegando esos básicos. Déjenos en los comentarios si les gusta el nuevo ulti de Rammus y qué opinan de los ajustes a Yorick y Rumble. Presuman esos aspectos matadragones y escarcho oscura. Y vayan calentando los motores porque el MSI seguro va a estar épico. Les mando un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Gracias! ¡Gracias!